Imagina descubrir un elixir oculto en tu propia casa, capaz de mejorar tu salud de formas sorprendentes. No, no es una poción mágica, sino algo mucho más real y accesible. ¿Te intriga saber qué es? En este vídeo desvelaremos un misterio que ha estado justo bajo nuestras narices, pero que muchos hemos pasado por alto. Prepárate para explorar un hábito nocturno que podría ser un verdadero cambio de juego para tu salud. Y espera a escuchar sobre el impacto que este simple hábito puede tener en tu piel. Es algo que definitivamente no querrás perderte. Pero antes de sumergirnos en este fascinante descubrimiento, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. El aceite de oliva brinda múltiples beneficios a nuestro cuerpo, comprobado científicamente, como proteger nuestro corazón, reducir el estrés, estimular una digestión adecuada y ayudar a controlar nuestros niveles de colesterol. Pero no muchos conocen los efectos de este alimento cuando se consume poco antes de dormir. Generalmente, se consume durante el día en diferentes comidas, sin saber que por la noche su efectividad puede ser incluso mayor. El aceite de oliva es una grasa vegetal altamente nutritiva, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas que ayuda a reducir las molestias musculares, algo muy común entre quienes realizamos actividad física regularmente, como correr, por ejemplo. También proporciona grasas necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso central y tiene efectos antioxidantes y cardioprotectores. En cuanto a su composición nutricional, el aceite de oliva aporta 9 calorías por cada gramo de alimento. Por eso, tomamos como referencia una pequeña cucharada antes de dormir, sin excedernos, ya que el aporte calórico sería demasiado alto y podríamos tener efectos secundarios como un posible aumento de peso debido a un superávit calórico. Unos 100 gramos de aceite de oliva virgen extra equivalen a unas 884 calorías, una cantidad considerable. La pequeña cucharada de la que hablamos es de unos 15 gramos, mucho menos que esto. En el caso de 100 gramos de aceite, las grasas se dividen en 14 gramos de ácidos grasos saturados, 10 gramos de poliinsaturados y 73 gramos de monoinsaturados. Ahora que entendemos aceite de oliva aporta nutricionalmente a nuestro cuerpo, veamos los cuatro efectos de consumir esta pequeña cucharada antes de dormir cada noche. Empezamos la cuenta regresiva. En el número 4, encontramos que ayuda a dormir mejor y a perder peso corporal. Esto se debe en parte a que es un alimento muy favorable para nuestro sistema digestivo. Contiene grasas saludables que ayudan a controlar el colesterol malo y aumentar el bueno. Con una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra podemos tener una mayor sensación de saciedad y con ello seguramente haremos una cena más ligera, lo cual es recomendable si queremos dormir bien por la noche. Como todos sabemos, una de las peores cosas que podemos hacer en la cena es comer en exceso y alimentos muy pesados. Por otro lado, las grasas presentes en el aceite de oliva virgen extra se transforman en un componente llamado oleiletanolamida que ayuda a regular nuestro apetito y peso corporal. Diversos estudios han demostrado que este componente natural que nuestro cuerpo produce desde nuestro intestino delgado y que es un derivado de los ácidos oleicos presentes, por ejemplo, en el aceite de oliva, también ayuda a convertir la grasa mala en grasa buena para nuestro organismo. Por todo esto, además de calmar nuestro apetito, puede ser de gran ayuda en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, un problema que, como sabemos, va en aumento en la población mundial moderna. En el número 3 encontramos que puede ayudarnos a prevenir y controlar la diabetes. Ya mencionamos que el aceite de oliva puede ayudarnos a perder peso, eliminar cualquier exceso de grasa que podamos tener. Por esta razón, también es extremadamente útil para combatir la diabetes que, como ya hemos visto en otros videos de este canal, son dos problemas que están estrechamente vinculados. Y esto tiene que ver con algo que vimos justo en la introducción de este video cuando hablamos de los aportes nutricionales del aceite de oliva virgen extra. ¿Recuerdan que el 73% son ácidos grasos monoinsaturados? Pues esos ácidos grasos monoinsaturados son los que te van a ayudar en este punto. Después de descubrir estos dos primeros beneficios sorprendentes del aceite de oliva, seguro te estás preguntando qué más puede hacer este superalimento por ti. Si ya lo usas, comparte tu experiencia abajo. Y aquí va algo especial. Escribe oliva en los comentarios y te enviaremos un video exclusivo. Descubre más secretos sobre este superalimento. Espero tu comentario oliva para compartirte este contenido único. Continuamos con la cuenta regresiva y en el número 2 encontramos que el aceite de oliva en estas pequeñas cantidades consumidas antes de dormir por la noche puede ayudarnos a prevenir diferentes tipos de cáncer. Según revelan diversos estudios científicos, consumir regularmente aceite de oliva es una verdadera arma para evitar algunos tipos de cáncer, especialmente el de colon, el de recto y el de mama. Y uno de los estudios más completos al respecto es el publicado por el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, donde demostraron que las dietas altas en grasas de aceites de oliva virgen extra provocan un cambio en la flora bacteriana intestinal que está relacionada con la prevención del cáncer, especialmente del colon y recto. Y en el número uno de los efectos de consumir estas pequeñas cantidades de aceite de oliva cada noche encontramos que puede ayudarnos mucho en la salud de nuestra piel, que como sabemos es el órgano más grande de nuestro cuerpo, que tiene entre sus principales funciones nada más y nada menos que la protección de nuestro cuerpo frente a factores externos como bacterias, químicos y temperatura, algo que es muy importante para todas las personas, pero que cobra aún mayor significado si realizas por ejemplo, ejercicio físico regularmente. Como la mayoría de ustedes que siguen a nuestro canal, Esfera Fitness, les dejo el link en la descripción para que vean nuestro último video y pongan en práctica nuestras rutinas sencillas y efectivas. Ya sea corriendo, caminando, montando en bicicleta, jugando al fútbol, yendo al gimnasio. En cualquiera de estos deportes o cualquier otro tipo de actividad física nuestro cuerpo elevará su temperatura. Y es nuestra piel la que juega un papel fundamental en intervenir en el proceso de sudoración, lo que hará que la temperatura de nuestro cuerpo baje y se sintonice con lo que necesita ser. Por lo tanto, nuestra piel está ahí, exigiendo y ayudándonos todos los días de nuestra vida, incluso cuando no la vemos, no le damos demasiada importancia. Y es por eso que es clave mantener su salud, ayudarla. Y el aceite de oliva virgen extra, en resumen, es un remedio natural debido a la cantidad de antioxidantes, polifenoles y vitamina E que proporciona. De hecho, si miras las etiquetas, especialmente en la parte trasera de muchos cosméticos hechos para cuidar nuestra piel, principalmente nuestro rostro, verás que están hechos con aceite de oliva o que lo contienen. Ahora que has descubierto el poder oculto de este sencillo pero sorprendente hábito nocturno, ¿qué piensas hacer? ¿Incorporarás esta pequeña cucharada de salud en tu rutina antes de dormir? Recuerda, a veces los cambios más pequeños pueden tener los impactos más significativos en nuestra salud y bienestar. Antes de despedirnos, me encantaría saber tu opinión. ¿Conocías ya estos beneficios del aceite de oliva? ¿O es una novedad para ti? Deja tus comentarios y comparte tu experiencia o tus dudas. Y si este video te ha sido útil, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por acompañarme en este viaje hacia un mejor bienestar. Hasta la próxima y que tengas una vida llena de salud y vitalidad.